En esta ocasión nos invitaron a la Laguna de Monterrico a realizar un día de campo y a cocinar unos pescados que lleva un amigo. Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ir a la Laguna de Monterrico o Laguna de Ipala a hacer una excursión con los amigos. Ahí está el amigo Luis, por allá el amigo Rubel, y vienen otros amigos. Nelson. ¿Eres Nelson va? Nelson. ¿Y aquel? El moreno le decimos nosotros. Y el moreno es el que nos invitó. Vamos a ver si nos salve un bonito video. Miren amigos como está el viento acá adentro. Esto sí que está bien frío por acá. Miren que montón de gente anda acampando. Y mientras los amigos encienden el juego para empezar a cocinar los pescados, yo me vine a distraer un rato acá y vean que hermoso el paisaje acá en la laguna. Se nos hizo de noche en la laguna amigos. Y vean que frío hay acá adentro. Bueno amigos, ahí están unas tilapias y unas carpas, miren. Vamos a hacer estas fritas. Acá en la laguna con los amigos. Ahí está el amigo Ludin. El otro amigo Rubel, sí. Ahí están los amigos. Ahorita vamos a condimentar los pescados amigos, unas tilapias. Por acá tengo un guapote. Este está especialmente para mí. Ahí están dos carpas ya criándose. Estaban quedando las primeras amigos. Les vamos a dar otra vuelta. Bueno amigos, el guapote ya quedó bien frito. Y por acá están las carpas. Están quedando de buen punto. Este me lo voy a saborear ahorita. Bueno amigos, miren que luego estoy acá saboreando un guapote. Mientras están las tilapias y a la orilla de fuego. Porque la verdad que aquí sí hace demasiado frío. Y acá estamos bien protegidos. Miren por el aire. Estoy al 100. Vamos a tomar un cafecito caliente. Con unos panitos. Mientras cocemos los demás pescados. El amigo Ludin se está saboreando una carpa. Una rica carpa. Ahí está el otro amigo. Y yo me voy para mi lugar que tengo cerca del juego. Este es el barco. Por acá. No. Me voy a elefizar. Cuidado. Ya lo tenías apartado ¿no? Da única cosas sama con el salida. También como que lo tenías apartado. Bueno, ahora sí a comerme otra tilapia De ahí está una tilapia y una carpa Friéndose Y las tortillitas Ahorita le vamos a dar una tilapia al amigo Sender ¿Qué tal quedó Sender? Ahí está un bárbaro, sí salen los litros Estamos acá en la laguna amigos Aproximadamente las 11 de la noche Bueno amigos, el video termina hasta acá Ya nos vamos para la casa Íbamos a acampar acá pero hacía demasiado frío Y estaba hasta pringando así que mejor nos vamos Porque nos habíamos podido adoptar por la madrugada Espero les guste este video Este video fue improvisado Y gracias por verlo y darle like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!